Es un debate donde vamos a poder estar allí, dos posiciones enfrentando, confrontando en la batalla de las ideas. En ese sentido, nosotros también ratificamos aquí, con mucha alegría, vamos a levantar esta huelga de hambre como un gesto de confianza, una huelga activa, estamos levantando esta huelga activa, vamos a quitarnos la cadena, vamos a ir a este debate, a discutir todo lo que tiene que ver con la crisis universitaria, la transformación, el presupuesto, la autonomía, el ingreso, la pertinencia social que tiene o no tiene la universidad. Nosotros creemos que esto es solamente un paso, esto es solamente el principio, la lucha tiene que continuar. Vamos a conversar ahora con Vicente Moronta, también estudiante universitario, da un paso aquí al frente. Por favor, en estos momentos van a proceder a abrir sus cadenas para que ustedes lo puedan ver a través de nuestras imágenes. Vicente, cuéntanos las exigencias específicas de esta huelga activa y la universidad necesaria. Mira, nosotros queremos ratificar al país nuestro compromiso inquebrantable, insoslayable, en ese afán de hacer de la universidad un espacio para la liberación nacional, un espacio para la independencia, un espacio para producir conocimientos que permitan solventar las grandes problemáticas del país, de los sectores populares y las mayorías nacionales. Nosotros también queremos ratificar al pueblo venezolano, al cual nos debemos, porque nosotros somos hijos de Bolívar, somos hijos de esta gran patria, de esta hermosa nación, que no vamos a clodicar en nuestra lucha porque la revolución llega a la universidad, para que la revolución trastoque estas estructuras que lamentablemente han pasado de tiempo. Hoy la sociedad venezolana está...